Claro, claro. ¿Qué quieres saber? Es una hipótesis que te planteo. Digamos que el núcleo del reactor se está fundiendo y eres el único que puedes impedirlo. ¿Le pasa algo a vuestro reactor? No, no. Está bien. Es solo un supuesto. Así que puedes impedir la fusión, pero te expondrías a una radiación extrema. ¿Qué harías? Bueno, lo que tú prefieras. Si no te importa, estoy ansioso por echar un vistazo por aquí. Si estás pensando en robarnos, será mejor que no lo hagas. Escuchad. Allí arriba es el infierno. Si me dais comida y un lugar donde quedarme, me portaré bien. Simplemente no esperéis que me lance a un reactor por vosotros. ¿Por qué estás aquí? Solo he venido a echar una mano, ¿vale? Quiero... Quiero hacer lo que sea necesario para ayudar. Creo que nos vendría bien para nuestro refugio. Mientras que seáis sinceros, lo intentaré. De veras. Valoro tu sinceridad. Puedes quedarte, pero no eres lo que buscamos. Adelante, familiarízate con tu nuevo hogar. ¡Qué caballero tan... pintoresco! Claramente no serviría para nuestros experimentos. Esperemos que a la tercera vaya la vencida. Entonces, vamos a hacer la siguiente entrevista. Lo que tú digas. Hola, bienvenido a tu nuevo hogar. Vaya, una verdadera supervisora. ¡Qué contento estoy de estar aquí! Hola, me llamo Clem. Ah, sí, Clem. ¿Verdad? Antes de que te instales, tengo unas preguntas. Ah, vale. Claro. Contestaré a lo que desees. Bien. Eso está bien. He aquí un escenario. Te han asignado un turno de guardia. Ya sabes. Vigilar y asegurarte de que nadie... Por eso es que es el único que tiene nombre. Pero desde el interior del refugio, oyes gritar a una mujer. ¿Qué harías? ¿Quieres que vigile algo? ¡Claro! Puedo hacerlo. Ahora mismo, si quieres. Pero no oigo gritar a nadie, señora supervisora. No hay que ponerse nervioso. Piénsalo y responde. Sí, lo siento. Bueno, si me dices que haga guardia, la hago. Y no abandonaré mi puesto, salvo que me lo indiques. ¿Está bien así? Otra pregunta para ti. ¿Qué me puedes contar acerca de tu madre? Oh, falleció. Pero era agradable. Te habría gustado. Una vez mató a una rata topo. ¿De veras? Eso es... Extraordinario. Describe los rasgos que más admirabas en ella. Bueno, era fuerte por lo de la rata topo. Y ella... Me alimentaba. Sí, porque no. Dios, lo siento. Este sitio es muchísimo mejor que la zanja en la que vivía. Seguro que hay otras cosas que te gustaban de ella. Bueno, sin importar lo mal que fueran las cosas, nos ponía primero a los chicos. Y además, luchó hasta el final. Estamos buscando un voluntario, Clem. Alguien que pruebe unos nuevos dispositivos que ayudarán a todo el mundo. ¿Te interesa? ¿Quieres decir que me puedo quedar? Es decir... Sí, ayudaré. Me gusta ayudar. Ese soy yo, Clem. Siempre dispuesto a ayudar. Sí, creo que servirás. Y no hay que dejar para mañana lo que se pueda empezar hoy. Ahora que tenemos a... Clem... Ya estamos listos para empezar. Lo primero es equiparle y vestirle de forma apropiada. En la zona de bienvenida, cerca de la entrada. Tendría que haber suministros. Sí. Sí. Qué emoción estar aquí. Lo haré bien. Ya verás. Quiero cambiar unas cosas. Qué emoción estar aquí. Lo haré bien. Ya verás. ¿Supervisora? Los primeros residentes de nuestro refugio. Qué momento tan especial. Bueno, a grano. El ejercicio es una actividad intrínsecamente egoísta. En lugar de usar cada hora y cada minuto para promover los objetivos de la comunidad, el residente mejora su cuerpo más allá de los requisitos mínimos. Voltec ha ideado una solución. Una bicicleta. La Power Cycle 1000. Al pedalear, proporcionas energía al refugio. Una respuesta perfecta a una práctica intrínsecamente contraproductiva. Pero en la teoría suena bien. En teoría suena bien. Solo tenemos que hacer realidad lo hipotético. El prototipo está lejos de la perfección. Hubo incidentes en la fase de I+. Incluso quizás alguna que otra hemorragia cerebral. Deja que descargue los planos en tu Pip-Boy. Constrúyela y conectala a un terminal para elegir los parámetros del experimento. Hacer trabajar a Clem. Dame energía. No, pero... O sea, la teoría va a ser una putísima mierda. Eso es obvio. Bueno, claro. No tengo por qué... ¿Verdad? Oye, pues produce dos de energía, ¿eh? Esto lo tengo que colocar... A un terminal. Un terminal. Un terminal. A un terminal. A un terminal. En la parte. Un terminal. Un terminal. la energía de este sitio ¿dónde coño sale? ¿dónde coño sale? ¡Ah! Y buena cama vas a tener encima, ¿eh? ¿Qué? ¿Te gusta? ¡Flipa! Me alegro de estar aquí y no hay fuera ¡Ah! 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 No. Gracias El único que no lo mata Es este Necesito cambiar algunas cosas contigo Qué emoción estar aquí Lo haré bien Ya verás Eso es todo Esto Seguiré pedaleando Es divertido Qué ha sido eso ¿Hueles eso? Nunca he olido nada parecido ¿Es multifruta? Pues yo creo que es todo un éxito Algunos se quejan Pero yo no Estar aquí me hace feliz Te aburro tanto Bueno, quizá te aburres Pero no te están dando descargas Oh, cielos Lo siento He roto tu refugio Quería hacer un buen trabajo Y me emocioné Y seguí pedaleando Cada vez más rápido No lo he visto venir Y entonces se armó una buena en el refugio Por favor No me eches Que ha explotado Eso no lo he visto venir O sea No vuelvo a hablar nunca Siempre que digo algo Estaba consultando la información De la bicicleta Si estoy leyendo el informe correctamente ¿Elegiste un ambientador Con aroma a lavanda y vainilla? Me siento relajado de verdad Este refugio es el mejor Estamos diseñando una nueva sociedad ¿Sabes? No una especie de spa diurno Mi ropa aún huele raro Para el próximo experimento Vamos a necesitar algo del exterior Voltec subcontrató La investigación de productos químicos Con Halluz y Jenning Se suponía que entregarían los resultados Antes de... Bueno, antes Pero como el servicio de correo ya no funciona Hay que tomar otras medidas No va a ser fácil dar con la investigación Haz que me valga la pena Si insistes en que es peligroso Llévate estos misiles Solo Dios sabe de que me servirían a mí Tú, consígueme esa investigación Una vez lo tengamos Podremos empezar con el nuevo experimento Algunos se quejan Pero yo no Estar aquí me hace feliz Ahora sí Sigamos haciendo las misiones en orden Por favor ¡Suscríbete! 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 No hay nada Por ejemplo, esta bomba eléctrica no necesita agua Y esta tampoco No hay nada No hay nada